Aprende a dibujar a tus personajes y artistas favoritos. Tenemos tres vídeos nuevos todos los días de la semana. No te pierdas ninguno y suscríbete a 365 bocetos. Hola boceteros, bienvenidos a otro nuevo vídeo de 365 bocetos donde sacamos un dibujo de un nombre. Hoy tenemos el nombre de Marcos y vamos a sacar un dibujo muy chulo. Vamos a echarle un poquito de imaginación que seguro va a salir de aquí, se nos va a venir a la mente algo que puede salir de estas letras. A ver, vamos a sacar de aquí un personaje que esté con sus ojos aquí. Esta sería la nariz. Y aquí vamos a hacerle como si fuera una barba. Y aquí, incluso... Vamos a hacerlo como si fuera un guerrero. Vamos a sacar un... Creo que podría ser un vikingo. Vamos a hacer el casco. Y esta S se puede utilizar para hacer como los vikingos tienen cascos con cuernos. Vamos a hacerle de aquí que salga un cuerno... del casco. Este sería el casco. Y le ponemos aquí como una cicatriz. Vamos a ponerle por aquí el pelo. Así ya tenemos hecho prácticamente al personaje. Y ahora aquí, ¿qué podríamos hacer? Podríamos intentar que el vikingo está en un barco. Vamos a hacerle aquí un brazo. Estoy aquí apoyado. Y ahora aquí podríamos hacer como... Como si estuviera mirando desde su barco. Una isla, por ejemplo, que vayan a atacar. Podemos hacer una isla que está aquí y podemos hacer que esto sea como un castillo. A ver, un castillo, puede ser, puede ser... Vamos a intentar que esto sea una torre. Lo hacemos así y hacemos que esto sea una torre. Y aquí ponemos una ventana. Ahí está. Disimulamos. Esto de aquí podría ser una montaña. Unas rocas. Vamos a ponerle aquí como niebla. Unas rocas. 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 Unas diamérico. Y por aquí vamos a hacer el castillo o una torre, puede ser también una torre de vigía de estas que están en la costa y que esté un muro para proteger el reino de los ataques que vengan por el mar. Y por ahí podemos escapar, podemos sacar este dibujo, vamos a intentar por último camuflar la R, que la R puede ser otra torre o parte de otra montaña. A ver, ¿qué podría ser? Podría ser parte... O podemos sacar de aquí, un poco rememorando la película de cómo entrenar a tu dragón, que sale en vikingo, podríamos intentar aprovechar esto y sacar de aquí un dragón. Un dragón que esté apoyado aquí en la torre. A ver... Podríamos intentar aprovechar esto. Y que esto sea un ala. aquí tenemos otra, que esto sea parte del cuello, aquí sacamos los cuernos y por aquí ponemos una pata, por aquí podría haber otra, y aquí ponemos una montaña, un poco para que se apoye el dragón, que no quede tan raro, y la cola. Vamos a ponerle la boca abierta y echando fuego. Ahí está más o menos el dibujo que ha salido de Marcos. Ya veis, vamos a poner por aquí un poco de la M, la A, la R, la C, la O y la S. Marcos. Ahí está este vikingo que se estaba acercando a la costa para intentar atacar un castillo y se ha dado cuenta que hay un cacho de dragón en lo alto del castillo y que va a ser difícil conquistarlo. Más o menos la historia que se me ocurre. Y bueno, si queréis que haga vuestro nombre, que haga lo mismo, que coja vuestro nombre y lo convierta en un dibujo, solamente tenéis que decírmelo en los comentarios. Darle a like a esta sección para que continúe, y continuemos con todos los nombres que faltan todavía. Y por supuesto suscribiros al canal para seguir viendo vídeos como éste, o vídeos de aprender a dibujar, colorear, ver materiales y otro tipo de vídeos que hay en el canal que seguramente os encantará. Ya sabéis, suscribiros a 365 bocetos y seguirme en Twitter y en Instagram que es arroba 365 bocetos. Yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!